Los cines Callao de Madrid fueron el epicentro del encuentro de multitud de rostros reconocidos que no quisieron perderse el estreno de la más reciente apuesta de A3 Media, La Edad de la Ira. Esta fascinante trama que tiene a la adolescencia como marco de la historia nos presenta en pantalla algunos de los rostros más frescos e influyentes del momento. Como lo es su protagonista, Manu Ríos, que naciendo gala de su particular sentido de la moda, lució para la ocasión una fabulosa camisa de encaje y transparencias de Valentino. El protagonista confesó sentirse emocionado de hacer parte de esta ficción. Claro, bueno, increíble. Estoy súper emocionado. Es mucha gracia estar aquí acompañado con tanta gente y es increíble. Estoy muy feliz. Pues se van a encontrar una historia que creo que es muy importante, de la que hay que hablar y espero que la gente cuando termine de ver la serie haga una reflexión. Y esperamos ayudar a mucha gente. Yo creo que hemos contado una historia muy bonita y estoy muy feliz. Con ganas de que la gente disfrute y la vea y a ver qué tal. Precisamente gran parte de la expectación en torno a esta nueva apuesta se debe a la presencia de Manu, quien mucho antes de darse a conocer en la pequeña pantalla, ya generaba pasiones en un público que lo ha convertido en uno de los chicos del momento. Sus casi 10 millones de seguidores en Instagram lo avalan como un influencer de la moda y de la música, una de sus primeras pasiones y justamente con la que se dio a conocer inicialmente en las redes sociales gracias a su exitoso canal de YouTube, donde acumula millones de reproducciones con sus versiones musicales. El joven actor ya hizo parte de otra serie de culto, Elite, al ingresar al elenco en su cuarta temporada. Pero es ahora con solo 23 años cuando ha dado el salto como protagonista, robándose todas las miradas con su talento y con su imagen, que lo ha llevado a convertirse en embajador de marcas como Pull&Bear o Dior. Pero su pasado antes del gran estrellato también incluye el modelaje y Manu ha ejercido como modelo profesional desfilando en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Beijing o Los Ángeles. Sus múltiples proyectos televisivos no han permitido que Manu pueda finalmente mostrarnos su propia propuesta musical, pero es algo que seguramente veremos en un futuro, pues no cabe duda de que ha llegado al foco un chico de lo más multifacético. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?